Ella es malvada, me gusta como le da Hasta abajo sin piedad, es una mitomana Ella es malvada, me gusta como le da Hasta abajo sin piedad, es una mitomana Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Si tú te quedas aquí, sabes que las demás van a venir por mí Y me gusta así, que este es lo que algún día yo pedí Y siempre le vamos dando corte por el área Sé que no es la única, pero es mejor que varía Si ando en la mala, sé en qué se espera Por ese culito yo hago la espera Y ahora que nos encontramos, ya no estoy lista de espera Mientras tu corazón acelera El calor recorre tus penas, y ahora te dice que la amo Lento, dame rápido y lento Le gusta hacerlo yo lento Me pongo pa' ti, maná, pa' activarla Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Lento, dame rápido y lento Me gusta hacerlo yo lento Me pongo pa' ti, maná, pa' activarla Ella tiene un solo corazón y maná Mira más los ojos y dime la verdad Porque me gusta como te ves sin make up Quiero hacer cosas contigo en la oscuridad Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Me gusta como se ve, ella tiene todo lo que ves Mami, estate tranquila, tú estás divina, una nena prohibida Y siempre le vamos dando corte por el área Que ando en la mar, la gente se espera Por ese culito yo hago la espera On the tracks On the tracks On the tracks